¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video del canal de Liz Elizondo. Yo soy Liz. Yo soy Seili. Yo soy Regina. Y vamos a jugar el día de hoy a un juego muy divertido, que seguro ya lo vieron ahí en redes sociales. Y como nosotros ya vimos la película de Intensamente 2... Porque estaba muy, muy increíble. Está bien padre, ¿se acuerdan de la película de Intensamente 1? Sí. Me gustó más la 2. ¿Ustedes ya la vieron? Cuéntenos, platíquenos en sus comentarios. Y bueno, vamos a recordarles cuáles son las 5 emociones principales con las que Riley nació, que son las de la primera película. Que son tristeza, alegría, desagrado, enojo y miedo. Vamos a poner el rosa como si fuera miedo. ¿Por qué miedo es color? Purple. Purple. No, rosa. Es pena, es pena. No, es que sí. Ya les estás platicando de qué se trata la película. Es que en esta nueva película sale una emoción nueva que es vergüenza. En color rosa. Pero nos invitamos a que este fin de semana vayan y vean la película que está increíble. Y hay otro personaje. Pero mejor que vayan a verla. Ok. Adivinan quién es el que está muy, muy acostado. Ay, es que hay otra emoción que no sabemos, no la entendimos cómo se llama. Pero bueno, ahí les dejamos la tarea para que vayan a ver la película y nos comenten, nos regalen su like y se suscriban. Y también, muy importante, que activen la campanita para que sepan cuándo subimos video. Porque ya no sabemos, es sorpresa. ¿Qué traes tú, loca? Quería dar. Ay, ok. Vamos a empezar este jueguito. Este jueguito vamos a tener que alinear los colores por separado. No podemos pasarnos de la línea. Solamente te caben cinco pelotitas y por eso tienes este carril para acomodar tus pelotas. Vamos a jugar toda la familia. Comenzamos con... ¡Saley! ¡Saley va a comenzar! Y déjenme agradecerles a nuestro carpintero, manualidades y cosas, cositas y más. A nuestro esposo y papá, Sergio. ¿Verdad? Que ahí viene el Día del Padre y que seguro lo estamos festejando. Sí, porque yo le voy a dar un regalo bien, bien chido para que ya no se cansen mucho las cosas. Ah, oye, pero ¿dónde fuiste la escuela? ¿Dónde lo hicieron? No, pero pasado mañana... Bueno, mañana lo van a... Pero mañana es... Mañana... Mañana es... Ah, sí. Bueno, haz de cuenta que no vieron nada. ¡Saley está lista y vamos a ver quién logra el mejor tiempo para acomodar las bolitas de emociones! Vamos a comenzar, Saley. Cronómetro en pantalla y comienza en tres, dos... Uno, tiempo... 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! Muy bien, te atoraste Sí, me atoré porque ya no se puede poner otra pelota acá, porque ya pasaba el límite Muy bien, pues muy bien Yo lo hubiera terminado en... Es que ahí se te brincaron unas cositas de clases Ok, ahí en pantalla vimos cuánto tiempo Hola, soy Sergio En pantalla vimos cuánto tiempo hizo Seili, ahora vamos a ver cuánto tiempo va a ser la niña más pequeña Travesita, travesita Sí, pequeña de nuestra familia Pero estoy rosadita Es que no se ha bañado No se ha bañado, no se ha bañado Comenzamos en 3 2, 1 Tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! Muy bien, ya acabó La otra participante es... ¡Mamá! Le pensó mucho Liz Elizondo Liz Elizondo Ya estoy lista para ganar porque voy a romper récord en el cronómetro de este jueguito intelectual En pantalla van a aparecer los cronómetros de cada quien para que ustedes vayan comentando Quién va ganando este reto Cuéntame, Regina Porque me dejaron esta presentadora de dos pesos Tres, dos, uno, ¡tiempo! ¡Mamá! 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 y ahora es el turno de el siguiente festejado el papá ay, ¿qué pasó? Toby, Toby el papá de este hogar ok, ahí vimos en pantalla cuánto hizo Liz la reina no sabemos porque no llevamos ahí el cronómetro pero Ricky lo sabe y ustedes lo saben así es, y vamos a ver cuánto hago yo de tiempo muy bien, ¿estás listo? yo siento que tú eres el experto en este juego porque te la pasas viendo y no deja dormir desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana viendo este juego y más o menos, ¿qué pensamiento crees que me vaya a mi ¿cúria? sí, muy bien entonces comenzamos el juego en 3, 2, 1 tiempo ¡Pum! 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 Bueno, continuamos con el juego y pueden ver los resultados en pantalla y pues tenemos un invitado sorpresa el día de hoy, no puede faltar nada más y nada menos para jugar este juego intensamente, que de seguro no ha visto la película, pero aquí lo tenemos y sí va a jugar, él es mi amigo, ¡Brian! Acércate chiqui porque aquí te pusimos, ¿cómo se llama? micrófono ambiental y todo, ¿sí has jugado este juego? Sí, pero a mí me fue un al cine sin mí ¿Te acuerdas de las emociones? Sí. ¿Cuáles son? ¿Este es alegría? Sí. ¡No! Verde, desagrado brócoli, no me gusta el brócoli desagrado ¿Este azul es tristeza? Sí Pero el verde era alegría, ¿no? Es que es un vestido es verde ¿Es de los nuevos? No ¿Desagrado? ¿La del pelito así? Sí. Ah, ok ¿Este es el elefantito, no? No, lo que yo tengo El temor es morado, pero no tenemos Ah, el flaquito, él parece como un sangudo Sí, el sangudo, ajá Este es alegría Ah, ok, ya Ah, ya, ya, ok, sí, ya ¿Y este es el de enojón? Sí, curia ¿Con cuál te identificas? Con alegría y con... ¿Con todas? Yo creo que tengo de todo un poco Sí, alegría por su risa muy peculiar Pero muy bien Me va a gustar, te va a gustar mucho la película ¿Sí? A mí me encantó Ok, hay que verla otra vez entonces Sí, hay que verla de nuevo Este, pero ahora sí, ¿este jueguito se lo has jugado? En mi celular lo he estado jugando últimamente ¿A poco? Más o menos Ya nos ganó, muy bien Pero no sé Bueno, en pantalla vamos a ponerte un cronómetro La gente va a decir al final ¿Quién es el que ganó? En comentarios Ok, nada más quiero confirmar En teoría es el verde O sea, el verde no lo puedo mover para acá, ¿verdad? No, acá tienes tu carril libre Ah, ok, libre Ok, ya De tu tope son cinco Aquí está la línea marcada Para que no te sobrepasas Ah, ok, ya, ya Son cinco Ya, muy bien Entonces, ¿estás listo? Este, sí Para contarte El cronómetro en pantalla en tres Dos Uno Corre tiempo Dos Alvaro Dos Dos Gracias por ver el video. 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 Ya no sé ni dónde me quedé. Gracias a mi marido que nos hizo este juego divertido. Lo pasamos padre. Y quiero mandar saludos para toda la gente que nos escribe. En el video pasado, que fue lo de las galletas de las chicas superpoderosas, saludos para Sofía Mendoza, 88, dice, Ay Liz, yo amo a las chicas superpoderosas, yo tengo una cobija de las chicas superpoderosas, una sábana cobija, saludos a Seili Regina, ya casi va a cumplir seis años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ajá. Tocó un señor ahí en el cine que dijo, bueno a mí me dijo. Soy fan de su relación. Soy fan de su relación. Ya es que está en moda ahorita lo veo. Y yo como, oiga, como angelita. Es que me dice, oiga, ¿me puedo tomar una foto con usted? Y yo, sí. Ay, pensé que no, no iba a querer, ¿verdad? Por su, su identidad. Le dije, no, no pasa nada. O sea, andamos a la moda. Soy fan de su relación. Y yo, no, no pasa nada. Muchas gracias a la gente que se acerca a pedirnos una foto. Así es, acérquense porque mucha gente dice, ay, yo pensé que no nos iban a dejar tomar fotos. Y yo, claro que sí. Nada más les falta que se decida. Dice, yo pensé que la burbuja craqueleada la había hecho Regina y fue Sergio. Saludos a Mirosaria90. Dice, muy bonito video. Saludos, bueno, es que dice user y muchas letras por ahí. Mari González, saludos. Los estimo mucho. Salma, qué ricas las galletas. Me las antojaron, Liz. Muy bonito video. A mi niña le encantan las chicas superpodorasas. Y nos pueden mandar un saludo. Jania, por favor, saludos. Saludos a Jania. Sí, dice, ¿dónde conseguiste el perrito, Liz? Hermoso. Me lo encontré en la calle. No es cierto, no es cierto. ¿Cuándo viene una García? ¿Dónde hicieron el show del 7? Es mi sueño. Y tomarme una foto. Bueno, digo, ahorita ya el show del 7 ya se acabó, pero... Pero seguimos haciendo eventos. Así es. Nos pueden llevar a su piñatita. Ya saben, el show de Bimbón Bay Ninja Rín está activo. Vamos a quintas, a domicilio, a salones de eventos, salones de fiestas, a donde estén cruces. Gracias a toda la gente que nos ha contratado de Bimbón Bay Ninja Rín, porque nos ven en nuestros videos de familia. Que no vamos de familia porque no hay show, pero gracias por contratar el show de Bimbón Bay Ninja Rín. Ahí está apareciendo la información en pantalla. Gracias de todo corazón. Ahora sí, nos despedimos, que tengan muy bonito día y pues nos vemos en el próximo video. No olviden regalarnos un like, su comentario. Y suscribirse. Y así es. Nos vemos. Bye. 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 Bye.